No me entiendes mi idioma, porque si no me entiendes mi idioma, estoy hablando en chino y a ver, y me fui con Twitch y me llevé las morenas para arriba, para cuando nosotros vimos un segundo piso y un balcón, y la senté, busqué a Naomi, Naomi, esto, esto es, pero lo que pasa es que mi intención era que yo tengo ropa y tengo cosas para darle, y yo la estaba buscando para que oraran por Naomi, y de lo que yo le buscaba son las bendiciones, pero Dios me dijo, ¿qué es? Tú la estás llamando para esto, esta va a ser la carna, pero la carna de verdad es esta, y cuando ellas comenzaron a orar por el ejército de Dios, Gloria a Dios, comenzaron a orar por esta muchacha, por Naomi, oh Gloria a Dios, el Espíritu Santo me dijo, mira aquel, llámalo, había un muchacho, aleluya, alabén a Dios, alabén a Dios, alabén a Dios, Aleluya, Gloria, 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 Oh, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Venga, vamos a tener más libertad para hablar a Dios. ¿Sí o no? ¿No crees? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay gente que se dieron cuenta. ¿Alguien se dio cuenta? Déjame llevar palabra a los que se dio cuenta. Llevar palabra a los que se dio cuenta. Si no se dio cuenta, ¿quién se dio cuenta? Gloria a Dios, aleluya. Hay gente, aleluya, que el diablo lo manda. Oh, gloria a Dios, para paralizar la alabanza, la liberación. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria al rey, aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo. Y el calor era tan grande que Naomi se veía que estaba pasando por la gran tribulación. Gloria a Dios, aleluya. Yo sé que cuando son morenas, las vieron ahí y dice, estas muchachas tienen necesidad, pero no sabían que era el horno que estaba allá atrás. Gloria a Dios, está toda vida, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi alma, pero en eso pasa, aleluya, por ahí un muchacho. Y ella, ven acá, muchachos, Jesús, aquí. Hombre, ahí pasó el otro en la esquina. Después vi un grupo en una esquina, sentado. Dile, dile, mira, vete allá. Después es una mujer preñada casi pariendo un baby. Y yo le dije, dile a ella que Jehová la está llamando y está aquí, que corra, que corra. Oh, gloria a Dios, que llegó la preñada, fui. Y entonces la gente que iban llegando, que eran los criminales del bloque, aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo le decía, mira, ves tú allá, busca aquel, busca aquel. Y eso fue el mona, hermano. Yo quería que usted estuviera ahí. Oh, gloria a Dios. A mí se me olvidó que yo andaba en bata. A mí se me olvidó, aleluya, gloria a Dios, como yo andaba. Pero yo sentía que por dentro andaba un fuego en mi alma. Y me decía, abre tu boca, abre tu boca, porque puede ser hoy la última noche para uno de hecho. Abre tu boca, abre tu boca, puede ser la última vez que... ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y allí se metió Jehová. Uno de esos muchachos, gloria a Dios, a los que estaba preñada, le dije, mira. Ahí es un evangelista, allá adentro. Ahí es un evangelista. Y se veía, le puse la mano al bebé y la cabeza del bebé ahí, y como con la manita ahí. ¡Eh! ¡A su nombre! Hasta este talabando a Dios ahí adentro. ¡Gloria! A su nombre. Ya, ya va parís, hace esa muchacha. Y ella me dijo a mí, mire, usted a mí no me conoce, pero yo le conozco la boca a usted. Usted, mire, yo mismo allá, allá arriba. Y yo le digo a usted todos los días. Y digo, ¿y qué es que tú me oyes para ella? No, alabando. Usted pega la bala a Dios ahí con esa boca. Y aquí todo el mundo sabe quién usted. ¡Cómo, sí! Porque, mire, hermano, entonces ahí yo me fui a Israel, a la isla espiritual. Y yo dije, wow, ahora yo entiendo, aleluya, por qué Jesús en aquellas montañas juntaba cinco mil. Y no necesitaba unos grandes speaking. No necesitaba uno en la cabina. No necesitaba los micrófonos. ¡Gloria a Dios! Porque la misma voz de Dios llegaba, aleluya, hasta el infierno. Y removía el infierno. Y asomaba, oh, yo siento a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Corría. Acá Nayumi está todo atropiada. Padre, hello. Le voy a decir la verdad. Yo le doy gracias a Dios porque Nayumi para mí es una bendición. Amén, amén. Ella no canta mucho, ella no huirá mucho, ella no ha hablado con la pastora. O sea, huye. Y me ha bendido, entreganse el enemigo también. Pero ella sabe que desde que Dios la trajo a este lugar, estaba joven, existí con una nena. Y a Dios, Dios, le puso el dedo. ¡Gloria a Dios! Y están así, gloria a Dios, que a mí me tocaba, rubio, venir sola. Y ella decía, Dios mío, yo no me quiero ir sola. Ay, Dios mío, yo nunca me subí a un avión sola. Y parece como que cogió a Dios y removió, aleluya. Y como ella va allá, ella no va allá, hermano, porque ella se la aguajera y te la ves así tan chocada. Pero cuando ella se mete en esa casa, cuando ella se mete en esa comunidad, y ahí, y yo le digo, a esto, y a esto, y a esto, y a esto. Y a veces yo le digo, Nayumi, no te preocupes, que un día yo voy a desaparecer, pero alguien tú le vas a decir, y a esto, y a esto. Y te traje este alrededor, porque tú estás sembrando y vas a cosechar. Así es, aleluya. ¡Gloria a Dios! A veces hablando es la misma carne, estoy yo. ¡Eh! Y el hijo mío me dice, eso no me daño, ni a mí calla. Eso sí, sabrá Dios los monstruos que me tiran encima, porque los monstruos hablan por la mente. ¡Eh! ¡Santo a su nombre! ¡Sí! Lo ven así. Tienes tremendo orquesta por dentro. ¡Ja, ja, ja! Tú lo veas, si yo lo conozco, oh, gloria a Dios, pero con todo y eso, aleluya, y yo la trato como una hija, y los hijos, por más que tú le metas galletas y bofetadas, se enojan a las dos horas y a las tres están ahí, dime, mamá, ¿qué pasó? Porque saben, aleluya, aleluya, es que la sangre nos conecta, que lo espiritual nos conecta, y que Dios... ¡Sí! ¡Aleluya! 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 Mira, Toni, el gordo te ama, Toni, el pastor. Ese nene te ama, ¿tú sabes por qué? Porque yo me he dado cuenta que él no habla de ti. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Que él no habla de ti. Y ellos se ponen a jugar, a veces el gordo lo coge por aquí, y Toni tiene un dedo roto, y le coge el dedo, y hace así, y hace así. ¡Eh! ¿Tú me entiendes? Entre pocas palabras, pero ya tú sabés, van a pelear los dos. Hace una vez, pero no hablas del pastor. ¡Ja, ja, ja! De paz, ese nene es más, que hijo es tu amigo. Yo nunca he oído el gordo hablando de ti. ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! ¡Se a tu neres! ¡Aleluya! 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 En esa casa se mienta ese niño. Entonces, eso es lo que yo le estoy diciendo a ustedes, gloria al nombre del Señor. Damos, gracias, gloria a Dios, por... ¿Para dónde la tiramos? Por ahí va, ¡Jelón! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y estábamos... En esa, le estoy hablando, estas mujeres van a indicar por una casa de una mujer, de la morena. Hermana, mire, yo estoy en el espíritu, hermano. Corta ahí, porque me va a dar una pena. ¡Yo sé que tú estás ahí! ¡Aleluya! Porque tú estás mirando el coraje de infierno. ¡Ay! Y tú no lo vas a coger. ¿No, Vanessa? Porque tú dijiste, no. Ya me cansé de vivir sin presencia. ¡Aleluya! Ya me cansé haciéndole coro al diablo. Ya me cansé que él vive con esos platos calientes, humajo. Que cuando tengo hambre, ¡Aleluya! ¡Ay! Cuando viene el momento, gloria a Dios, que te cansaste, que comience a tener y de maldad, a tener una experiencia con Dios, a comenzar, aleluya, a pasar tiempo con Dios, y a decirle, ¡Dios mío, tú eres mi habitación! ¡Aleluya, amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, Santo Dios! ¡Gloria a Dios! De cansé de vivir, de llegar a la iglesia. ¡Ay, voy para la iglesia para que lo entendan! Y si hay una campaña, uno va y se busca el mejor vestido. ¡Hello! Porque entonces viven de una adicción, aleluya, de un culto, aleluya, a donde vamos a gozarnos emocionalmente. ¡Gloria a Dios! Y salen por años, y por eso nuestras bancas están vacías. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Por qué? Porque hay personas que lo que quieren es que lo entretengan. Tú no les puedes hablar. Hay que, aleluya, consolarlo con mentiras. Están buscando, aleluya, que consolar. ¡Consolame con mentiras! No me, no, no me hiera con la verdad. Yo no, no, ¿dónde están? ¿Dónde están? Están buscando esos lugares. ¿A dónde se consuele con mentiras? Pero déjame decirte, yo tengo palabras para ti. Si en esta noche nadie había llegado al culto, yo como quiera le iba a dar el culto a Dios. ¿Por qué? Porque yo te... Amén, aleluya, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Usted ha hablado cosas para suyo, alguno? ¿Claro que Dios quiere ahora mismo? Buscar un guerrero de verdad. Que cuando parezca un aguajero de esos, que está sentado en nuestras bancas, y está negociando su salvación con el enemigo, y también, aleluya, el enemigo cuenta con ellos, gloria a Dios, que uno tenga las agallas espirituales. El hombre espíritu le diga, mira, ya no me la uso. ¡Sí, señor! Porque tú tienes un espíritu de división. Tú tienes un espíritu que quiere cortar la bendición en la iglesia. Y tú, no, pero tienes que ser una persona con una conexión directa con Dios, para decirle cara a cara al diablo, mira al diablo, que te quede bien claro que se acabó el abuso, que te quede bien claro que conmigo tú no vas a seguir contando. Tú estás afectando mi vida espiritual. Tú me estás separando de lo eterno. Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ahí está la hermana, que ella sabe, que comenzó otro, la esquina se vaciaba, y como hay un espíritu, oye esto, que esto es de Dios, déjame eso ahí, que yo estoy hablando en el espíritu, no quiero, hay una conexión con alguien aquí, que tiene que saber que se acabó la bolsa. Amén, gloria a Dios. Y viene, y había una, como yo les decía antes, hay lugares que tienen potestades de alcohólicos, de hechiceros, de valiantes, de matones, de criminales. Amén, amén. De todo. Oh, gloria a Dios. Y entonces, ese grupo, había un bloquecito, en un sitio allá, que ellos se sientan ahí, un grupito. Pero ese grupito yo lo mandé a buscar. Al rato había otro grupo ahí, porque esos potestades. Gloria a Dios. Yo tenía el grupito arriba. Y yo, no, pero esto es que llegué a los cielos, porque está vacío. Oye, hermano, que esto no pase en Nueva York, pero hay demonios que trabajan mejor que nosotros. Ay, Jehová. Déjame venir para acá, porque si no, se va a ir a la iglesia. Hermana, con un mensaje así, con un mensaje, un mensaje para despertar la conciencia. Yo no les voy a hacer cosquillas, ni alimentar el mal hombre carnal. Aleluya, es que hay hombres que están, hay personas que están buscando biberones, y leches que le cambien el pamper. No, 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 yo les voy a decir, aquí hay gente, Gloria a Dios. Yo no necesito una multitud. Mira, con uno que se levante es suficiente. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, yo le dije al muchacho, mira, busca el otro grupo, ahí llenó el bloque otra vez. Y ahí un tiguerito fue, ven, va. Y había uno que se iba a meter en su casa, y le dije, pulad, y me dijeron, ay. Y cuando me vi, yo estaba predicando bajo la unción allá, que me oía, la voz mía. Ahora, corrió para el papá adentro, para adentro, y se metió bajo una cama. Oh, Gloria a ti, llegó el papá que es cristiano. Y le dije, mira, yo estoy llamando a tu hijo, y le dije, mira, tiene miedo. Digo yo, si tiene miedo de Dios, tiene miedo de su presencia, pero para pecar y envolverse en el diablo, no. Gloria a Dios. Wow. Sí, sí, señor. Wow. Eso era ahí, sin micrófono. Ahora, ven a Dios. Era yo, mira ahí, ya está chocada la pobre. Dios, Dios, ya no aprendió a comer. No aprendió, mía, ya que yo me muera, tú vas a estar fea para la noche y tú vas a ver el video. Sí, pues yo, yo, porque hay una gente, hermano, violento, ¿eh? Que a las nueve de la mañana se ilúe en el bloque, en el barrio, en el santo domingo, en el santo los criminales, y el hombre me dio una dirección, me dijo, venga a la casa de Pancho, venga de una mujer que te va a recibir, y después, aleluya, tú le vas a decir a esa mujer dónde está tu marido. Oh, gloria a Dios, aleluya, y ella lo sabe que es sin luz, a las nueve de la noche, en un barrio, aleluya, que entra si puede, y sal si quiere, o de viceversa, oh, gloria a Dios, yo dije, no, no, Dios me está dando una dirección, y me dice que vaya a esta casa, que hay una mujer que saldrá, y yo preguntaré por su marido, aleluya, yo voy, síganme, síganme, está mi esposo y la nena, aleluya, y seguimos, aleluya, y toqué la puerta, una casa casi cayéndose, y le dije a la mujer, ¿dónde está tu marido? Gloria a Dios, a Dios, aleluya, y cuando sale, gloria a Dios, comienza a ministrar el corazón de aquel hombre, y aleluya, y ese hombre comenzó a llorar, igualmente ya sabe, gloria a Dios, que todo ese centro de criminales, y de muchachos, aleluya, bandillero, aleluya, había un muchacho joven allí, yo le dije, mira, estoy dentro de la cárcel, y Dios me está mostrando que hay una cama en la cárcel, que tiene tu nombre, y te está esperando, pero aún también en el infierno, el, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, tus amigos, y comencé a hablarle, oh gloria a Dios, de tus amigos, te lo han matado en tu cara, y comencé a hablarle, y comencé a hablarle, yo no sé de quién es, estaba bien así, chocado, gloria a Dios, y comencé a hablarle, yo no sé quién es, oh gloria a Dios, yo no sé quién es, oh gloria a Dios, aleluya, pero de momento, cuando yo termino de predicar, y ministrarlo a todos, él dice, yo era una de una ganga, éramos matones criminales, aleluya, usted no sabe lo que yo he hecho, gloria a Dios, pero mire, yo anda, la basanda, nosotros éramos trece, aleluya, de la ganga, y nada más, quedo yo y con mi amigo, en mi cara, todos lo han matado, mi alma te alabe, no hace falta alguien, que se levante, ay yo quiero micrófono, porque tú no dices, me voy a poner la bota espiritual, el chaleco activada, y me voy a ir al bloque, a donde le voy a decir, así dice Jehová, aleluya, yes my God, va a ser el niño chiquito del vecino, le digo, vecino, allá va tu nere, como que se llama, yo no soy un hombre chanchino ahí, nada más chiquitito, tiene como diez años, no ve cuánto tiene, como nueve años, así dice Jehová, tan, 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 pan, pan, tum, he, pan, le hablé al corazón del niño, ya usted quiere matar, tú sabes, el tío y el tío y el otro, y comencé a hablar, está en Youtube, no, no está en Youtube, yo tengo que estar tirando ahora, pues el problema es que yo tengo, todo ese día, está lleno la de eso, yo voy a coger mi tiempo, pero hay muchas predicaciones ahí, voy a tirar las más que puedo, gloria a Dios, porque eso era día chile, gloria a Dios, yo te estoy hablando hermano, yo ando en bata, y ando aleluya, y a mí me importa, a mí me puse la bata y todo, me puse una cuestión por el chile, la cuestión es aleluya, es que hay que salvar vidas, hay que salvar vidas, yo no sé si aquellos muchachos, que llegaron adentro de aquel lugar, hay una hermana que dijo, señora yo me tengo que ir, oye usted se puede ir, no hay problema, pero mientras Jehová siga aquí, yo no me muevo, yo no me muevo, porque quiere, hermano, ¿quién le va a hablar a aquellos, quién le va, quién irá, tú sabes lo que en Isaías capítulo 6, aleluya, Jehová dijo, aleluya, mira, Jehová estaba allí, en el capítulo 6 de Isaías, y dice que las faldas de Jehová cubrían el templo, Isaías estaba allí, a pesar de que estaba, aleluya, prendiendo campos, aleluya, limpiando las alfombras de allí, oh gloria a Dios, se le apareció Jehová, oh gloria a Dios, Dios mío, ¿a quién enviaré, quién irá por mí? no hay quien vaya, no hay quien vaya, gloria a Dios, ahí enteramos, se fueron al mundo, el pastor nunca le dio un micrófono, no, a quien lo quiera, a nivel del mundo, gloria a Dios, nos presentaron, en un beso bien grande, no le dieron mucho de esto, gloria al nombre de Dios, y esta gente, ¿quién irá? porque te busco un predicador de esto, de mucho dinero, ¿hello? de mucho dinero, y no van esos bloques, hermano, ¿él sabe dónde nosotros estamos? con gloria a Dios, Monti Culebra, están los criminales por ahí, ahí están los matones de la capital, van a encenderse ahí, ah, yo no voy para allá, cuando no vayan, no se preocupen, que Jehová siempre tiene testigos, y hay quien vaya, gloria a Dios, y hay quien va, gloria al nombre de Dios, hermano, aleluya, meterte, aleluya, a la casa del muchacho ese, que estaba la mujer, aleluya, el criminal más grande que hay, yo no sabía, pero yo sé, que cuando Jesús vino, que cuando el Espíritu Santo me llevó allí, y le presté mi boca, porque fue que un famoso me firmó, aleluya, esto es, aleluya, de llegar a la iglesia, esto es, aleluya, de decir, yo no puedo, porque yo tengo que ir allí, yo tengo que ir al mall, yo tengo que ir a, a comprar un zapato, comprar un asco, porque yo no sé, aleluya, pero cuando te firma un famoso, aleluya, tú no estés para donde te tiran, que tú vas, para te dejar por ahí, es que para acá, que para allá, que para allá, que para acá, y te ponen, hermano, si fuera por mí, yo no estuviera aquí, yo estuviera dormiendo, me había metido una píldora de dormir, oh, gloria a Dios, bajé de un avión, que estoy prácticamente desde el viernes despierta, oh, con un calor sin luz, oh, gloria a Dios, que estoy esperando que caiga un aguacero, que me tiro con mi ropa para la calle a bañarme, porque no recinto más allá, pero a mí no me importa, soy libre, soy libre, soy libre para tocarle la puerta a aquella gente, que la, que lo sea, lo grande de su puesto, entre comillas, se han olvidado de Dios, aleluya, así es, aleluya, ay, pero usted fue, yo no la vi en una mega choche, no, yo pudiera estar, pero mire que ahora, porque entonces, si yo estoy en una mega choche, allá arriba, y tú, ¿quién va a dejar abajo? así es, ¿quién va a dejar abajo? ¿quién va a tocarle? ese muchacho que eran trece, gloria a Dios, en la cárcel, porque mientras yo le hablaba, yo sentía, el Espíritu Santo, que me entró dentro de una cárcel, y yo estaba dentro de la cárcel, y vi cuando el diablo, le estaba preparando, la cama, y la cama tenía el nombre de aquel muchacho, y yo le decía, te están preparando la cama, veanlo, que yo estaba, te están grabando, y te están preparando la cama, tienen tu nombre, y ¿sabes qué? después que salgas de la cárcel, irás al infierno, allí también tienen una silla para ti, pero la opción es tuya, en esta noche está Jesús, está el Padre, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, ¿por qué yo digo eso? ¿usted sabe lo que es eso? y le dije, hay una bala con tu nombre, tú lo vas a ver, puedes chequear, está en mi mural, él mismo hablándolo, porque antes de él hablar, yo le dije, tú tenías una bala con tu nombre, y él me dijo, después que yo, porque después que terminé de ministrar, yo dije, ahora todos van a certificar, y hay una cuestión, un jueguito ahí, que le dicen Charlie Charlie, ahí estaban los nenes, estaban aquí, el nenito chiquito, el nenito chiquito, iba por la calle, hermano, porque para andar a Naomi, tú el que pasaba por allá, por la otra esquina, por todo, era como que yo tenía ojo de águila, y ella va allá, mira tú, y lo mandaba, hay hombres mismos, que conocen sus tigueras, y su gente, dile que venga, dile que venga, y yo siento a Dios, habrá alguien aquí, que está cansado, de estar negociando, con el diablo, y le diga, dile al diablo, que conmigo no cuente, ¿sabes Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿sabes Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Eh? Llegó un momento, que usted come tanto dulce, que ya le empalaga, ya hasta le molesta el dulce, yo tengo un amigo, ¡Gloria a Dios! Que le dieron tantas sopas, desde chiquito, hasta que creció grande, que besó el nivel diablo, ¡Gloria a Dios! Te cansa, te cansa, te cansa, de la misma mano, gloria, te cansa, ¡Gloria! La fuente de Dios, da agua viva, ¡Gloria! Que hermana para vida eterna, pero al mismo tiempo, ¡Gloria! Cuando tú, cuando tú, cuando tú, cuando tú estás tomando, tomando, ¡Gloria! Ya tú no quieres, ya tú estás aquí, lo juntaron, no te gusta, no te gusta, te diario, no te gusta estar en la pornografía, no te gusta, aleluya, que te, ¡Ah, que amanzo! Hombre, Dios no te gusta, no te gusta, y el diablo dice, pero ¿qué es lo que te pasa? Si te daba esto y te gustaba, es que llega un momento, aleluya, que te pone, aleluya, que no quiere, que no quiere, quiere buscar, ¡Ah, lo siento! Hay que habrá alguien aquí, aleluya, que está cansado, aleluya, ya tú, yo me cansé sin presencia, ya mira, siempre que vengo aquí, diablo, tú me das lo mismo, y me das lo mismo, y me das lo mismo, y tú me estás haciendo una cama, para allá, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ya aquí, pero a gente es cansado en el mundo, ¿está cansado? Y si usted no quiere entender, si usted no está cansado, hay gente allá afuera, que están esperando que lo vayan a buscar, porque mire, yo quisiera que usted pregunte a Naomi, ¿tú eso, muchacho? Parecía nena, ¡Wow! ¡Wow! Uno tenía un viaje, yo no sé para qué país, le vas a viajar, y en el viajar, y si viajas, y tú te montes en ese avión, te van a, ahí, el diablo te está esperando acá, y ahí en este país, te va a quitar la vida, óyelo bien, que te lo digo, eso está ahí, puede, ahí está Naomi, ¿me vean Naomi? Tienes un viaje, preparando un viaje, y te están esperando allá, de aquel lado, ven a Dios si quieren, porque hay que buscar, Dios está buscando a alguien, que le preste, aquí lo que es, mire hermano, en esta ciudad está lleno de aguajeros, está lleno de aguajeros, sí, alaban, alaban, alaban hermano, el que alaba, está prestado, el que alaba, aleluya, está con la bota puesta, el que está alabado, no está con el chimicham, chum, y hay que cambiar el pump, y darle leche, y está con el ñeñeñe, mire, I get out of my way, get out of my faith, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, está haciendo presión, gloria a Dios, bendito, váyese allá, para que usted vea, y usted ve a esa gente, así llorando, como nena, criminales, ese muchacho, de nosotros, éramos unos criminales, treceras, ahí están, ayón, ¿qué dijo él? ¿tú qué sabes? ¿tú qué sabes? ¿tú qué sabes? Lo mataron en las caras, pa, 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 y él quedó, ¿velo? Gloria a Dios, ¿ve a menes? Gloria a Dios, ¿tú qué sabes? ¿Cómo esa mujer sabe? ¿Cómo? No es que la mujer sabe, que la gente de Jehová te salvó la vida, pero no es para que te tires foto, no es para que venga a coger el micrófono, no es para que venga, es para que salga a correr, a buscar a otro de la misma o peor condición que tú. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que hay un trozo de gente, no aquí, eso es en Cuba, que tú lo ves negociando con el enemigo, tan loco de salir del culto. Hay gente, que tú lo ves, yo le he ministrado en el Espíritu, y están tan conectados con el mismo diablo, que ellos están, ajá, santo, afil y mundo. Y se paran a ministrar, yo los conozco. Pero ve ministrando, y ministrando, hay mujeres también. Y tú lo ves, aleluya, pero cuando salen de aleluya, vamos a seguir, porque el diablo cuenta conmigo. Yo estoy sentado en la mesa, mire, aunque no lo queréramos creer, hermano, la tecnología, y vuelvo y repito, está acabando por la iglesia. Amén. Esto que tú ves aquí, de mortandad, muerto por todos lados, y aún en los altares, oye a Dios, oye a Dios, ¿sabe una cosa? Apágame. A la gente que está ahí detrás, hay gente, aleluya, que no quieren ser libres, hay gente, que no quieren dejar el boyfriend, que es un pernil con ojo, o una, o boyfraena, aleluya, que te mandó el diablo, ¿sabes para qué? Para que tú te has conectado, no. Para que tú te has conectado, con el infierno, oh, gloria a Dios, y tú, y paralizar tu ministerio, oh, gloria a Dios, hay gente, en esta hora, y tú lo sabes, gloria a Dios, que hoy no fueron al culto, que hoy no están detrás, ah, yo entiendo, yo, 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 yo sé que mi redentor vive, oh, gloria a Dios, que están pasando tiempos, aleluya, con el diablo, y se están pareciendo a él, que están, Dios santo, aleluya, y sabían quién cuál era el tema, el tema de esta noche es, dile al diablo, que ya no cuente conmigo, aleluya, pero hay gente ahí, detrás de estos, aleluya, detrás de esta voz, que me está oyendo, aleluya, que sabe lo que yo estoy hablando, tú estás detrás de la puerta, y has salido ahora mismo, negociando tu salvación, con el diablo, pero Dios te dice, que tú eres, que él está llamando, tú eres, comienza a patalearle la, la mesa al diablo, volquéasela, volquéasela, cuando te llames, dile diablo, yo no quiero nada contigo, yo, aleluya, 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 para mi alma, para mi alma, para mi alma, gloria, a su nombre, gloria, 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 eh, nada, pero qué pasa, rubia, la tecnología, chica, la tecnología, mire hermano, hay gente en esta hora, que están perdiendo, que están, mire, que están en las pailas del infierno, apagamos, allá lo, hay, como la patrón dice, hay hambre de Dios, tú, tú vas donde quieras, y tú abres la boca de Dios, ya todo el mundo sabe de Dios, tú no hay mentes de predicar a ellos, yo te pedico a ti, yo dije, pero, espérate, tú no eres cristiano, pero sabes más la palabra que yo, yo dije, wow, yo intenté buscar a Dios más, porque ellos, ellos no deben estar salvos, y saben más que yo, yo dije, wow, por aquí hay mucha hambre, y saben mucho, y aquí, que nosotros tienen todo, no saben nada, so, eso me dio como una pena, a mí mismo, porque yo de los contras, yo tengo que buscar más a Dios, porque mira, ellos no tienen nada, y saben más de Dios, y no tienen Dios, y yo tengo Dios, y no sé nada, de la palabra, mucho así, pero, sí, hay mucha necesidad física, pero espiritualmente, ellos todavía necesitan, porque no tienen, pero saben más, la palabra que uno. Y el muchacho ese, que me llevó la sierra del último, y yo le dije, ¿están diciendo? Sí, yo le dije, no, que anda conmigo, una vergüenza, que le va a dar, vente, siéntate, yo le dije, ahora yo entiendo, porque yo estoy, en 15 horas aquí, porque yo estoy aquí, es por ti, ¿no te recuerdas? tú la ves así, y que con él bien, chache, hasta los candis, te lo llevas, tú tienes la culpa, porque nosotros, estamos aquí toqueados, yo me toqueo por ti, le dije al muchacho, el último, porque, que me trajo, la silla de ruedas, y cuando me, y me dijo, pero por qué señalas así, tú, porque Dios te está llamando, y tú estás corriendo de él, entonces me toqueo aquí, hasta que tú aparezcas, que este es el horario tuyo, desde que tú entraste a trabajar, a la hora yo tuve que esperar, cuantas horas, para hablar contigo, y no me voy a ir de aquí, porque yo sé que no voy a subir, al avión, hasta que tú, yo no hable lo que Dios tiene, para ti, para tu vida, y él me dijo, no me hable, no me hable de Dios, que Dios me tiene a mí, como un jueguito, y me tiene moriguet, y comienza, no tiene como una, y hablando de Dios, pero, y yo comencé, mira, tomando una escuela domina, y comencé a hablarle, en el espíritu, con autoridad, y hablando, y él decía, Aaron no English, y le dije, no English, tú sabes que me voy a engañar a mí, tuve el camino que iba, porque hermano, lo más chulo, es cuando tú sabes, aleluya, que el diablo te está guiando, gloria a Dios, y que tú sabes, que tú le estás haciendo el juego, entre pocas palabras, gloria a Dios, aleluya, el enemigo, está controlando aquel joven, de una magnitud, y yo ahí le soltaba un, y él me soltaba otro, y me soltaba, aleluya, hasta que, cuando él me llevó al lugar, que ya iban yo para el avión, él me dijo, yo no sé que es lo que tú tienes, pero desde que yo te vi, aleluya, hay algo en ti, que me está cautivando, hay algo en ti, que me estamos dominando, aleluya, yo bajé abajo, y tuve que subir arriba, otra vez, no sé, pero no le digan a nadie, pero hay algo en ti, ¡Vive! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Santo, tú eres yo, va, gloria a Jesús, ¡Fua, fua! El viejito, un señor que se llama Pasito, así se llamaba mi papá, su apodo, y su hija se llama Mili, yo se llamaba Mili, ese señor se me pegó, y yo comencé a hablar con él, y él me dijo, aleluya, tengo siete años, que mi esposa se murió, y me comenzó a hablar de cáncer, y se ve triste, y esto, pero ese hombre se me pegó, y él me dijo, yo me quiero ir contigo, me quiero ir montada en el mismo avión, porque nos estaban separando a todos, gloria a Dios, y yo le dije, no, pero vete más temprano, porque él de aquí va para Italia, no sé, tiene familia por todos lados, y él me dijo, no, 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 yo quiero irme contigo, y él solamente, un señor mayor, creía como que yo era su hija, y ahí está Naomi, verdad, y él lo único que quería estar al lado de mí, como para hablar, para conversar, tú me entiendes, como que, tú tienes lo que me hace falta, gloria a Dios, y yo le dije, ¿para dónde tú vives? Sí, porque como me hace falta un papá, me cogí un padre, y él me dijo, yo vivo en tal sitio, y dice, pero tú eres mi vecino, yo vivo ahí al lado, ahí es que yo vivo, y él me dijo, ah, pues mira, esta es mi dirección, yo le voy hasta el social security, y él me dijo, gloria al nombre de Dios, su dirección, entonces, me hice bien amigo, tengo toda la información, gloria a Dios, y quiere saber de mí más, y me dijo, mira, yo fui para casa, si yo voy a estar bien, usted me perdiste, porque yo me comencé a predicar, y a ministrar a otro, y él me dijo, si no, te voy a llevar para casa, para que conozca a mis nenas, no mis nenas, porque no hablan así, como los cuantorriqueños, me lleve para conocer mis hijas, gloria a Dios, entre pocas palabras, Dios quiere poner, aprender, el hombre espiritual, porque la gente no es a ti, que te busca, busca el hombre que hay dentro de ti, es el hombre que está prendido, el hombre que está hablado, el hombre que descubre, el hombre que muestra, el hombre, aleluya, que revela, oh gloria a Dios, aleluya, y la gente, tiene un hombre adentro de ellos, que necesita, alguien que despierte, adentro de ese hombre, termine de predicar, le doy gracias al Señor,